Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx El huracán Hala, el primero de la temporada, pues pegó en Texas y pues no dio la lata que muchos imaginábamos que iba a dar afortunadamente. Había miedo que allá en Texas, que está golpeada por la pandemia y una pandemia otra vez incontrolable, gracias a las tonterías de su gobernador que dijo, todo el mundo salga, todo el mundo vaya a bares, todo el mundo vaya a restaurantes y ahora se están cayendo enfermos y muriendo muchos allá en Texas. Pero afortunadamente, aparentemente, mejor que me diga cómo estuvo el asunto, qué tan grave estuvo, qué no tan grave estuvo. El coordinador nacional de protección civil, David León, porque después el huracán vino a visitar a México, ¿verdad, David? Es correcto, Eduardo. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Han ha sido el tercer ciclón tropical que ha impactado el territorio nacional? ¿Ciclón? Yo creo que, pero como a México llegó como ciclón, a Estados Unidos como huracán, ¿no? La familia completa son ciclones tropicales y dentro de los ciclones tropicales tienes depresión tropical, tormenta tropical y huracanes de cinco categorías. Pero la gran familia es la de los ciclones tropicales. Se han presentado 12 en esta temporada, 12. La Conagua pronosticó entre 30 y 37 en ambos océanos. De los 12 que se han presentado, tres han impactado el territorio nacional. Amanda, Cristóbal y Jana, que como muy bien dices, en Estados Unidos, en la costa este, llegó como un huracán categoría 1. Y cuando entra al territorio y llega a nuestro país, se degrada a tormenta tropical, es decir, baja un escalón. Y después, a depresión tropical, baja un escalón más. Y en este momento es una baja presión remanente, ya no es un ciclón tropical. Estas categorías son por la velocidad de sus vientos, no por la cantidad de lluvia que traen consigo. Jana dejó mucha lluvia en el norte del territorio mexicano, particularmente Coahuila, Tamaulipas, y el caso de Nuevo León. Por decir una cifra, en Monterrey llovió el 80% de lo que llueve en un año, lo llovió en 48 horas. En el caso de Tamaulipas, en algunos puntos, la lluvia de la mitad del año cayó en 48 horas. También es decir, un caudal muy, muy grande que sin duda genera desbordamiento de ríos, inundaciones, deslizamiento de laderas. Hemos tenido cerca de 40 colonias con algún tipo de afectación. 60, en Nuevo León, 60 personas rescatadas de los cauces de los ríos, caídas de algunos espectaculares daños en las carreteras, en las vialidades. ¿Que son deslaves de la montaña sobre la carretera o la carretera? Algunos deslaves, estos deslizamientos de laderas y también socavones en la cinta asfáltica. Quiero subrayar que tuvimos 60, cerca de 60 rescates en Nuevo León, en los cauces de los ríos. Esto nos hace ver que muchas veces no atendemos las recomendaciones de protección civil de antes de la lluvia resguardarnos y durante la lluvia no transitar. Los vehículos que vemos en los cauces de los ríos y que requieren un rescate, muchas veces son decisiones equivocadas que ponen en riesgo a las familias, pero también a los servidores públicos y voluntarios rescatistas que tienen que ir en el auxilio de estas personas. Eduardo, al momento seis personas desaparecidas, seis personas desaparecidas. Nosotros nos estamos dando a la tarea de buscarlas y también de verificar... ¿En qué estados desaparecieron, David? Tamaulipas y Nuevo León. Y también nos estamos dando a la tarea, te decía, primero de buscarlas y en segundo lugar de certificar los reportes, porque son reportes que llegan al 911, que en algunas ocasiones no son exactos. Desafortunadamente dos personas fallecidas en el saldo preliminar, dos personas fallecidas en el estado de Coahuila. Estamos muy atentos, aunque ya no tenemos ni la lluvia en la intensidad que la teníamos, ni las rachas de viento como tal. Tenemos escurrimientos, tenemos daños en la infraestructura y eso por sí solo representa un riesgo para la población. ¿Por qué mueren estas personas? ¿Se las lleva el agua? ¿Se ahogan? ¿Les cae algo encima? ¿Estas dos muertas por qué murieron? El 90% de las muertes que tenemos en ciclones tropicales, Eduardo, tienen que ver con arrastramiento por corrientes. Es decir, aquella familia que decide cruzar el cauce de un río, aquella familia que está en una zona de riesgo y no evacúa a tiempo. Nosotros el primer alertamiento lo hicimos el lunes 20 de julio, es decir, hace una semana, cuando el sistema todavía estaba en el Golfo. Pero desafortunadamente, aunque existe una gran cultura de la protección civil, todavía tenemos que seguir trabajando en ello. Las 18 presas, Eduardo, esta es la cara de la otra moneda, de la otra moneda. Las 18 presas de estos tres estados que requieren agua, afortunadamente recibieron agua, han incrementado su nivel. Eso permite tener agua potable para las familias, tener agua para los distritos de riego, que sin duda alguna resulta fundamental. Hay 12 mil servidores públicos en la región. Yo tuve la oportunidad de estar el día de ayer. Plan Marina, Plan DN-3, Plan de la Guardia Nacional, que es un nuevo plan que tiene la Guardia Nacional de Atención a la Población. Comisión Federal de Electricidad, restableciendo el servicio eléctrico con agua, ayudándonos a restablecer servicio de agua potable y desalojar las zonas inundadas. Todos trabajando. ¿Fue menos malo de lo que lo esperaban o fue lo que se esperaba? Bueno, afortunadamente, Eduardo, en el pronóstico de trayectoria se cumple. Eso nos permite hacer alertamientos adecuados a la población y el pronóstico de intensidad se cumple también. Lo que se preveía era que al tocar el territorio pudiera debilitarse. Así sucedió. Yo considero, es un análisis muy personal, que para la cantidad de lluvia que se recibió, repito, en Monterrey el 80% de la lluvia de un año en 48 horas, el saldo, debo ser respetuoso, siempre es doloroso el saldo, por supuesto, pero el saldo es menor con respecto a lo que pudo haber sido. Además, lo que tú dices, pronosticar la trayectoria de un fenómeno de estos es una ciencia sumamente complicada, porque dependiendo los diferentes modelos que se utilicen, los meteorólogos te ponen un bolón de trayectorias y creo que el arte es cómo combinar todos esos modelos para tratar de atinarle, ¿no? Es correcto y también es la suma de esfuerzos, porque nos ayudan mucho instituciones internacionales, instituciones norteamericanas, el Servicio Meteorológico Nacional, y que nos dan un cono de incertidumbre por el que va la trayectoria y ese cono marca los límites en el mapa por donde podría desviarse esa trayectoria y eso nos da la certeza al consultar nuestras herramientas de qué población y qué infraestructura está expuesta para alertarla de manera puntual. El agua que cayó, por ejemplo, en la Ciudad de México estos últimos días, o nos decía Luis Ernesto Derbez, que también llovió a cántaros allá en Puebla, ¿son remanentes o consecuencias de Jana? No, en este caso el remanente de Jana no son estas lluvias. Estas lluvias responden a los distintos fenómenos que interactúan en el territorio, las ondas tropicales, las zonas de baja presión, pero particularmente en el territorio nacional ha llovido 3% menos este año con respecto a un año promedio. Y en la Ciudad de México hay un déficit del 40% de lluvia, es decir, este año ha llovido mucho menos que en años anteriores. Probablemente para la ciudad en este caso no sea un problema, pero podría ser para los años subsecuentes porque el almacenamiento en presas no es agua que se consume hoy, sino es agua que se consume a futuro. ¿Cómo viene el futuro? Hablando de huracanes y este tipo de, como tú dices, ciclones. Los ciclones, la temporada de ciclones tropicales arrancó el 15 de mayo, termina el 30 de noviembre en el pronóstico entre 30 y 37 sistemas, van 12. De esos 12 han impactado 3 el territorio nacional. Si lo comparamos con la temporada del año pasado, 5 impactaron el territorio nacional en toda la temporada. Ahora llevamos 3. Parecía una temporada de mayor intensidad, pero frente a ello el Sistema Nacional de Protección Civil se está preparando para atender a las familias en todo momento, Eduardo. Durante este año se da el fenómeno del niño, que, corrígeme tú, pero significa que las aguas del hemisferio norte, de los océanos del hemisferio norte, sube la temperatura y provocan muchos cambios climatológicos en zonas donde había llovido antes, deja llover, mirense qué hacen donde hace un año o dos cayeron diluvios. ¿No está afectando el niño aquí a México? ¿Puede tener efecto sobre la agricultura y todos estos asuntos donde el agua es vital? Hoy tenemos muchísimas variables. Esto que tú comentas del fenómeno del niño es una de ellas. Hay muchas otras variables que sin duda alguna afectan porque tenemos eventos más intensos, con mayor frecuencia y que se reflejan en todos los sectores, Eduardo. La falta de agua afecta la dotación de agua potable, la producción de energía en el país y los cultivos agrícolas. Por ello es muy importante tener agua, pero es más importante evitar el riesgo que la lluvia genera. Es preocupante cuando dices que la Ciudad de México, la área metropolitana ha caído 40% menos que el año pasado porque entonces también las reservas no se están llenando por el agua de la lluvia. El sistema Kutzamala, que es este sistema que dota de gran parte de agua, la ciudad tiene 7% menos de almacenamiento en este momento. Espero que en el cierre de la temporada podamos compensar el déficit que hoy tenemos, Eduardo. Muy bien, pues David y yo, como siempre, mil gracias por informarnos sobre todo esto que ocurre en el país y felicidades a toda la gente que está ahí chambeando contigo en la Coordinación Nacional de Protección Civil. Te agradezco mucho, Eduardo. Es un honor y que tengan todos excelente tarde. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx